La maniobra que fue ministro Campos y ahora es miembro del Tribunal Constitucional para no decir nada sobre los inductos y no contradecirse de lo que dijo antiguamente. Ojo que esto dentro de lo malo que es el Tribunal Constitucional, que está totalmente perdido y podrido, pues el señor Campos ha tenido un gesto que es digno de alabar. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. El magistrado progresista del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campos, ha decidido abstenerse como ponente de un recurso de amparo presentado por un particular en relación con la futura ley de amnistía, para salvaguardar la imparcialidad del Tribunal después de que los informes sobre los indultos a los condenados por el Prusés, que firmó cuando era ministro de Justicia, reflejaran que dicha medida era inconstitucional. Así lo indican fuentes de la Corte de Garantías, las cuales avanzan que en la sesión plenaria prevista para este mismo jueves se abordará el asunto. Cabe recordar que en los informes de los indultos, Campo plasmó que, a diferencia de la amnistía claramente inconstitucional, que se reclamaba desde algunos sectores independentistas, el indulto no hace desaparecer el delito. Al margen, el Constitucional ha recibido otro recurso de amparo de otro particular, también por la futura ley, donde ya se plantean recusaciones contra Campo, Laura Díez, y el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido. Las recusaciones contra Campo y Díez en temas relacionados con el actual Gobierno han sido recurrentes por cuanto fueron los dos magistrados que se incorporaron al TC a propuesta del Ejecutivo. El primero, tras ser ministro de Justicia, y la segunda, tras ejercer como alto cargo de Moncloa. En cuanto a Conde Pumpido, en 2021 se abstuvo de todos los asuntos vinculados al procés, después de que los líderes independentistas le acusaran al estimar que no era neutral ni imparcial por una conferencia celebrada en noviembre de 2017, donde dio su opinión al respecto. Pues bueno, es cierto, amigos, que el Tribunal Constitucional no contemos con él, porque miren qué elementos hay ahí. Hemos visto a la bruja de la sirinita que estaba al lado de Campos. Pero ojo, que Campos chapó. Si se va a abstener a la hora de dar su opinión en el TC, chapó las cosas como son. Y si hay gente honrada, o por lo menos que tiene un poco de ética y moral, hay que decirlo.